Ponte algo ahí y a Davey de corazón, ponte la vista que la voy a ir saliendo uno de corazón. ¿Cuánto sabes de música y de lírica? Vaya, ya, ponte algo, ya, óyelo. Tú sabes, música, cheque ya, tú sabes, cheque ya. Tú sabes de música y lo que es de lírica. Vaya, ya, tú sabes de música y lo que es de lírica. Puerto Rico se hace mucha gente y sé que acabo de estar de mente solo porque escribo lo que sale de mi mente. Saludo a las personas que son representantes, aquellos que son negros, blancos o son maleantes. Aquel que ha matado gente, que quiere quitarse. Aquel que han tomado cuando conviven como por experiencia que en mi vida ha pasado. Mucho que no saben que conmigo se han criado. Mucho tiempo han esperado para escuchar que vente lo que es de lírica. Cada manillo, sé, truquillo, siempre quise y vivo. Con un amalucho y corazón, cuando me desunido. Si digo problema, pues siempre yo quise ganillo de mano. Ni vantito, pa' estar en mi lado. Puerto Rico, sé, tú sabes de música y lo que es de lírica. Saludo a los amigos. Tú sabes de música y lo que es de lírica. Gracias.